Y vamos a dar la salutación para nuestro primer invitado del día de hoy en este diálogo matutino. Nosotros siempre trayendo gente importante que tiene cosas importantes que informar a la comunidad. Es un legendario hombre de la política en la República Dominicana durante muchos años y sobre todo acompañando a Joaquín Balaguer durante su gestión. Y hoy nos acompaña, es fundador del Partido Reformista en la República Dominicana y damos la salutación, los buenos días para Claudio de los Santos. Bienvenido, buenos días al espacio, ¿cómo está? Gracias, gracias por la invitación. Ustedes saben que me hicieron venir de Santo Domingo a esta entrevista. ¡Guau! Así que bueno. Yo espero que logremos un programa de interés para sus oyentes y la comunidad dominicana aquí en los Estados Unidos, bueno, como es por YouTube, el mundo entero. Así es, así es. Estamos en este momento en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa. Expliquen un poquito, Claudio, ¿cuál es la situación del Partido Reformista en este momento? ¿Hay Partido Reformista en este momento? El Partido Reformista se fundó en 1964. El presidente Balaguer duró 22 años al frente. Habían tres jóvenes, tres jóvenes, llamado a sustituir o a reemplazar o a heredar al presidente Balaguer. El primero era el doctor Manuel Antonio Jiménez Rodríguez Manolín. Fue alcalde de la ciudad de Santo Domingo en el año 1970 al 74, pero lo destituyeron en el 72 por el Congreso. Lo acusaron de estar conspirando una información falsa. En la República Dominicana, una información falsa se puede convertir. Ahora le dicen posverdad. Posverdad. Una mentira que se convierte en posverdad. Manolín fracasó. Luego la otra persona era el doctor Víctor Gómez Bergez. Víctor Gómez Bergez también fracasó. Luego el doctor Mato Berrido, el doctor Leonardo Matos Berrido. Esos tres jóvenes eran la figura con más condiciones para heredar al presidente Balaguer. Al final el presidente Balaguer dejó tres empresarios. Jacinto Peinado, Donarri Cabrán y Carlos Morales Troncoso. El partido fue decayendo. Cuando nosotros fuimos al Frente Patriótico en el 1996, el presidente Balaguer le dijo a Leonel Fernández, es un apoyo incondicional. Usted no tiene ningún compromiso con el partido reformista, pero comenzaron a ofrecer cargo. La gente comenzó a tomar los cargos y el partido reformista comenzó a debilitarse. Entonces el partido reformista luego se dividió, Consejo Presidencial Reformista, Partido Reformista, y entre Carlos Morales y Kiki Antun, se convirtieron en los sepultureros del partido reformista. Hay una pregunta que yo siempre me he preguntado. Es decir, no hay partido reformista. El partido reformista existe, pero un partido que tuvo en el poder 22 años y hoy en las encuestas aparece con 0.9 o 0.1, prácticamente desapareció. Se ha convertido como una mancuerna, como una revista para los partidos. Exacto. Primero fuimos, por ejemplo, cuando el presidente Balaguer dio instrucciones para que nosotros apoyáramos el Frente Patriótico. Que es donde surge Leonel Fernández. Leonel Fernández. Yo me quedé siempre como aliado del PLD. Los otros, un día con el PLD, un día con el PRD, ahora cuatro grupos disputándose posiciones públicas en el PRM. Entonces el partido reformista está reducido a nada. ¿Usted cree que ahora se le llama el partido bisagra? Disculpa, Oscar. El partido bisagra. ¿Usted cree que va a salir de esa posición de ser partido bisagra? Con 0.9 tú no puedes ser un partido bisagra. Mira, el error que se cometió en República Dominicana fue financiar a los partidos políticos. Después que se financian los partidos políticos, la gente forma una agrupación para recibir fondos. Y entonces la gente quiere mantener el reconocimiento para que le den los fondos. No le importa si gana o si pierde el partido. El partido reformista tenía local en todo el territorio nacional. Hoy no tiene local, tiene uno... El de la capital. El de la capital, el de Santiago. Después los otros y... Pero tú vas y no hay ningún tipo de actividad. Porque antes a los partidos políticos se les exigía un padrón y se les exigía tener un local. La política y la religión son casi iguales. Si tú no tienes un templo donde ir a predicar, tú no tienes nada. Entonces los partidos políticos necesitan locales. Pero como si tienen locales, tienen que pagarlos y entonces se reducen los fondos que reciben. No tienen locales. Yo quisiera que usted ahorra un poco de luz sobre la problemática que yo particularmente considero fue el principio del fin del Partido Reformista. Fue la elección del 1996, cuando el propio Joaquín Balaguer decide apoyar a un candidato que no es del partido, en el caso de Leonel Fernández, en contra del propio Jacinto Peinado, que era el candidato del partido. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al doctor Balaguer a apoyar a un candidato como Leonel Fernández y no apoyar a Jacinto Peinado en el 1996? Todos los que conocimos a Jacinto Peinado era un hombre de una expresión. Era boca del diablo y corazón de Dios. Entonces Jacinto Peinado tenía desplante, maldito viejo. Entonces eso le llegaba a Balaguer. Es como dijéramos Hipólito en el PRM, Jacinto viene siendo más o menos parecido. No, 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 pero Hipólito nunca insultó a Peña Gómez. No, 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 pero Jacinto Peinado llega del Partido Social Cristiano al Partido Reformista. En el 1986 asume la capital y por primera vez el Partido Reformista gana la capital. Jacinto, senador del distrito y corporán de los santos, alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Todo muy bien. Entonces, cuando en el 86, lo que le pasó a la mayoría de los jóvenes, en el 86 por la edad, bueno ya en el 90, Balaguer se va a retirar. Manolín pensó que en el 74 se iba a retirar, pero había una frase que decía que mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Entonces comenzaban las intrigas políticas y ya a partir del 90, Balaguer llevó Jacinto de vicepresidente de la República. Pero como vicepresidente de la República, las atribuciones de vicepresidente, cuando se mueven tantas intrigas, Jacinto Peinado peleó con Guarual Iranzo, Guarual Iranzo tenía mucha incidencia. O sea, cuando ustedes se ponen al lugar de una persona ciega, presidente de la República, que prácticamente con una capacidad muy reducida de movilidad, casi siempre los que los rodean son los que los controlan. Entonces Guarual Iranzo era un hombre importante en la casa. Entonces fue de los que más influyó para que el presidente Balaguer no apoyara con el entusiasmo que se merecía Jacinto. Claudio, a mí me gustaría, usted trabajó durante los 12 años de Joaquín Balaguer en los servicios de inteligencia. Y se estila, por ejemplo, en Estados Unidos y el propio Vaticano, que luego de concluido cierto tiempo, pues entonces empiezan a desclasificarse algunos archivos. La pregunta, las informaciones. Usted que tiene esa experiencia, ciertamente, ¿cómo se daba esto al momento? Porque hay que, muchos dicen, algunos de los historiadores, que muchos de nuestros jóvenes pues perecieron, fueron capturados, fueron caídos durante ese periodo. ¿Cómo se daban esos servicios de inteligencia a usted que tiene esa experiencia? Y si ya podemos conversar sobre eso, de cómo se manejaba. ¿Sabía el doctor Balaguer todo esto que se iba a dar cuando íbamos a quitar de en medio a cualquier joven que no estaba de acuerdo con nosotros? ¿Cómo se daba eso? Honestamente, ya reivindicando un poquito la historia. Bueno, tenemos que trasladarnos a las condiciones históricas en que Balaguer asume el poder en 1966. El país estaba intervenido. Y el país fue intervenido porque vivíamos la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría había la preocupación de los Estados Unidos de que la República Dominicana se convirtiera en un país comunista. Muchos de los líderes de la revolución, incluso Pichirilo, participó con Fidel en la Sierra Maestra. Y fue de los líderes revolucionarios que contribuyeron a la Revolución Cubana. Habían varios líderes dominicanos y extranjeros que estaban ubicados como de izquierda. Nosotros ganamos las elecciones en el 66. La Embajada Americana pagaba las nóminas del Estado. Pagaba las nóminas del Estado. Balaguer no quería que la intervención militar continuara. Bueno, hace un rato ustedes hablaban de que el hijo de Biden tiene los documentos, pero Biden es el presidente. Se hacen todas las maromas porque acuérdense que los Estados Unidos elige un presidente. Pero los Estados Unidos no es el presidente. Los Estados Unidos tienen estructuras, submundo, que son independientemente del presidente, que manejan las relaciones internacionales y que influyen. Entonces, ok, usted quiere que nosotros salgamos y nosotros vamos a salir. Pero nosotros tenemos que controlar los servicios de inteligencia. Cuando Balaguer llamaba fuerzas incontrolables, Balaguer se refería a esas fuerzas. Esas fuerzas, usted va a ser presidente, usted maneja su gobierno, pero nosotros tenemos que seguir librando nuestra propia guerra. ¿Y contra quién era esa guerra? La Unión Soviética. Con la Unión Soviética, con Cuba. Bueno, entonces, como el país estaba dividido, el país estaba dividido, lo constitucionalista, el gobierno de reconstrucción nacional que lo dirigía Inver Barrera y nosotros los reformistas que llegamos para llegar al poder. Balaguer, Juan Bosch no salió a hacer campaña, Balaguer salió y sufrió varios atentados. O sea, Balaguer le entraron a tiro en la Román, en la campaña, en Moca, en muchos lugares, pero Balaguer no se amedrentó. Incluso, ustedes se acuerdan que, bueno, ustedes no se acuerdan, a Balaguer le decían muñequitos de papel. Yo sí me acuerdo. Bueno, le decían muñequitos de papel. Y, por ejemplo, nosotros decíamos, Joaquín Balaguer, candidato de la paz. Y los perdedistas hacían grandes manifestaciones con Hacho y decían, con avión y con letrero, Balaguer se mete a cuero. Decían así, ese es el eslogan. Con avión y con letrero, Balaguer se mete a cuero. Entonces, cuando, así es el, por ejemplo, nosotros una vez fuimos a, en la campaña de 66 a Maos, y una mujer cogió unos panties. Y Balaguer le dijo, mira para ti, maricón. Bueno, eso fue. Entonces, había la gente, los términos en la campaña, ahora son duros, pero eran muy fuertes antes. Entonces, ¿qué pasa? Que el país, nosotros llegamos, estaba dividido. Entonces, comenzaron a matarse. Pero no solamente mataban a los de izquierda. Por ejemplo, yo conozco muchos, mataban policía, mataban billeteros, se formaron los comandos clandestinos revolucionarios, se formaron los palmeros. Y esa gente, asaltaban bancos. Y se asaltaban bancos. Acuérdate, que, para que un país eche para adelante. Había, entonces, mientras había un sector internacional persiguiendo a los verdaderos comunistas, en el país había una guerra entre la gente que atracaba, que decía, entonces, esa gente se perdía. Pero cuando Balaguer nunca se murieron más de 200 personas, ahora se mueren mil, y dos mil, y tres mil muertas. Porque es que la gente piensa, ah, antes, una persona que atraca un billetero, a nombre de un partido de izquierda, es un delincuente. Es un delincuente. La primera vez que yo me junté con Miguel Coco. Miguel Coco era de los palmeros, del grupo de Amor y Germán de Aristos. Y me dice, ¿tú te acuerdas cuando en el barrio Simón Bolívar pasaba una tarde entera tirándonos tiros? Bueno, era de los palmeros, comando revolucionario, y tiraba a tir, y atracaba, y hacían diez mil diabluras. Entonces había que contrarrestarlo. Ahora tú dices, se produjeron hechos lamentables, por el margen del presidente Balaguer. Cuando la gente dice, mataron a Orlando Martínez. A Orlando, el propio Camaño, es decir, el presidente no sabía nada de eso. Déjeme, déjeme explicarle algo. Camaño llega a Cuba en el 1970, no, 69, 67 llegó. Holanda sale y se desaparece. Pero ya, el foquismo, ya Cuba no estaba en eso. Definitivamente Cuba no estaba en eso. Hay gente que dice, que yo, fui a Cuba, recibí la información, Fidel me la dio y yo se la llevé a Balaguer. No, no. Balaguer sabía cuando Camaño llegó a Cuba. Un momento, un momento, un momento. Respecto a lo que usted acaba de decir. Balaguer sabía. Hay personas que dicen que usted llevó la información de... Por ejemplo, se tejen muchísimas leyendas urbanas. Se tejen muchísimas leyendas urbanas. Pues aprovechemos aquí para que hagamos esta parte de la historia. Porque usted acaba de decir que usted, o sea, ¿cuál es la relación que tenía usted con el grupo de Camaño que le permitía a usted o...? No, no con Camaño, lo que pasa es que Claudio se desempeñó como el enlace casi personal entre Fidel Castro y Balaguer. Sí, pero eso fue posterior. Eso fue posterior, ok. Fidel Castro, después de lo que pasó con el Che Guevara, Fidel Castro buscaba urgentemente a resolver su problema. Porque ya Cuba, por ejemplo, cuando pasa el Glasnov, que Rusia cambia y Rusia se convierte en un país democrático a su manera. Cuando todo cambia, Fidel también quiere cambiar. En el 1978, nosotros solicitamos los restos de Fabio Fiallo, del puesto. Y Cuba mandó una delegación presidida por el ministro de Educación Superior de Cuba, Fernando Vecino Alegre. Fue el responsable del departamento, el segundo del departamento de América que trabajaba con Manuel Piñeiro. Ellos fueron y nosotros dimos un trato de primer nivel, incluso el vecino Alegre dio una conferencia en Bellas Artes apoyando a Balaguer y diciéndole, eran estudiantes de la UAS, lo que estaban y le dijo Balaguer, ustedes, bueno, perfecto. En el año 1986-87, Juan Bosch le manda a decir a Balaguer que debe hacer una apertura con Cuba. Entonces, Balaguer dice, bueno, que se haga a través del Seguro Social, que se firme un acuerdo médico-científico con el Hospital Hermano Amejeira de Cuba y el Hospital Cotier del Seguro Social de la República Dominicana. El director del Seguro Social era el doctor Rafael Gautrón. Cuando el doctor Rafael Gautrón va a hablar con el presidente Balaguer, él le dice, presidente, hay que firmar unos acuerdos en Cuba. Y Balaguer, ¿qué a usted cree si yo voy? Dice, no, mande a Santos. Él me decía, a Santos. Mande a Santos. A Santos sí, sí, mándelo a él. Entonces, yo voy a... ¿Qué edad tenía usted, Santos, más o menos? En el año, yo tengo 73 años. En el año 87, ¿cuánto podía tener? Porque usted se inició muy joven. Cerca de los 17 años fue regidor. Yo llegué a la casa del presidente Balaguer con 17 años. 17 años de edad. ¿Cómo salve? Balaguer llegó en junio del 65 y yo llegué a la casa de Balaguer en julio, agosto. Me llamó mi papá y yo era el escribiente del ayudante de Balaguer, que era el poeta Miguel Ángel Jiménez Cuchico. Entonces, yo era el que escribía las cartas privadas del presidente. Y Balaguer me tenía mucha confianza. Confianza personales. Confianza personal. Por ejemplo, cuando todo el mundo se iba, entonces, la gente, ¿sabes? La noviecita, la que se bajé a la pasada. Bueno, perfecto. Pero, fui regidor muy joven. Me eligieron de 17, salí del año 68 por 70. Y siempre estuve vinculado con él. Y en todos los momentos, entonces, Isabel decidió que yo fuera el que fuera a Cuba. Cuando yo llego a Cuba, antes, yo había ido a Centroamérica cuando el tema de los contra Nicaragua. Y respondiendo a una invitación de causa internacional, yo fui e hicieron un recorrido por Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, y en la frontera con Nicaragua. Inexplicablemente, yo salí en la portada de la revista. Una foto de la portada de la revista, yo salgo. Cuando yo llego a Cuba, que voy a la primera reunión, Manuel Piñeiro y los jefes de Cuba, me tienen en la mesa la revista. Entonces, yo le digo, eso es un chiste, pero déjenme decirle una cosa. Balaguer me cogió a mí, porque a mí me acusan de que yo fundé la banda colorada, de que yo soy esto, de que yo soy esto, de que yo soy esto. Entonces, él escogió el más anticomunista de todos sus colaboradores. Entonces, ellos se rieron y le dije, cuando ustedes mandan las personas por el aeropuerto, nosotros se los recibimos con alfombra roja. Pero cuando ustedes les mandan por los montes, se van. Desde la era de Trujillo pasa eso. O sea, todo el que llega por el aeropuerto de la República Dominicana, nosotros, entonces ellos se rieron. Entonces, Raúl Castro, Raúl Castro, que estaba ahí, me calificó, este es un cuadro del balaguerismo. ¿Ustedes saben lo que es un cuadro? Este es un cuadro del balaguerismo. Eso es importante, que ustedes lo sepan desde el momento en que comenzamos la relación. La persona, cuando tú ibas a Cuba, te ponían un asistente. El asistente que me pusieron a mí era el asistente de Camaño. Era el asistente de Camaño. Me contó todo, los esfuerzos que hizo Fidel para que Camaño no fuera, los esfuerzos que hizo Balaguer para que Camaño desistiera, porque incluso le mandó a decir, sal de Cuba. Pero ustedes no se acuerdan que Wessing conspiró contra Balaguer y Balaguer lo hizo ministro de la Fuerza Armada. Quiere decir que si Camaño entraba, porque Balaguer no concebía a Camaño como un líder político, sino como un líder militar. Y Fausto Camaño, Fausto Camaño, el padre de Camaño y Balaguer, era muy amigo. Y se hicieron todos los esfuerzos del mundo. Pero, lo que sucede en República Dominicana, la gente habla, 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 y a la hora de la verdad no aparece. Camaño comenzó. Nosotros le dimos seguimiento al proceso de Camaño desde que llegó. Incluso cuando se produjo el secuestro de Crowley y toda la gente del movimiento popular dominicano se intercambiaron por Crowley, fueron a México y de México se fueron a Cuba. No sé quién se integra, nadie. La guerrilla de Camaño comenzó con 125 y terminó con 8. Porque los dominicanos son grandes teóricos. Pero cuando llega la hora de la verdad, los izquierdistas, porque hay gente con mucho valor. Pero los izquierdistas son así. Son unos cobardes los izquierdistas. No, no es que son cobardes. Podríamos decir que son aguajeros. Usted sabe dónde vinieron casi todos. Eso que usted dice, bueno, ok, contextualizándonos en esa época cuando llega Camaño. Pero también hoy la práctica izquierdista en Dominicana sigue siendo así, de aguajero, de mucho... Es decir, nosotros en la República Dominicana nunca vamos a ver la realidad que se está dando, por ejemplo, en Colombia. No. En el que... Eso no se va a ver. No, en República Dominicana no. No. Por ejemplo, República Dominicana es... Nosotros, como yo les decía, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad, de reunirme con una persona, yo soy republicano, una persona muy vinculada a Donald Trump. Le dije, el problema de Cuba, el problema de Cuba se resuelve levantando el embargo. Levantando el embargo. Por ejemplo, ahora mismo, antes de tomar la decisión de invadir Ucrania, yo dije, no pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo. Putin no va a ceder, bajo ninguna circunstancia. Y Putin no es comunista. Putin no es comunista. Y cuando... Hay muchísimas leyendas en relación a Putin. Dicen que Putin fue... Lo criaron, lo regalaron. Esto es mentira. Putin. Putin. Vladimir Putin. Su papá y su mamá se iban a trabajar. Y en el edificio donde vivía, lo dejaban con una pareja agudía. Y lo educaron. Lo educaron. Esa actitud de intransigencia. Un hombre que tiene una figura extraña. Ese hombre, cuando tuvo al borde de caerse, se produjo en Rusia la manifestación más grande de todas las regiones del mundo. Y lo apoyaron. Y Putin se mantiene. No hay manera. ¿Tú sabes lo que significa un hombre que no tiene concepto de la vida humana? No le importa. ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos? ¿En Chechenia cuándo? 54 mil, 100 mil. No le importa. Entonces, tú estás enfrentando a un hombre que no va a ceder nunca. No va a ceder nunca. Hay que buscar la manera. Por ejemplo, Donald Trump dijo, si yo fuera presidente, no hubiese guerra en Ucrania. Entonces, en esa ocasión, yo le dije, Cuba, lo que quiere es una salida. cuando Perón se fue a la República Dominicana, cuando Pérez Jiménez se fue a la República Dominicana, cuando Batista, a la República Dominicana. Entonces, bueno, cuando los guerrilleros lo estarran en España, nadie lo quería. Argelia, nadie lo quería. Y el presidente de Balaguer consultó y nosotros dijimos, todo el mundo puede venir a este país. Y duraron en República, porque tú eres terrorista con una bomba, pero una bala te mata. O sea, una bala te mata. Tú puedes ser Superman y tú llegas a la República Dominicana y dices, bueno, en esa época, Herminia, tú puedes parrandear, tú puedes hacer todo lo que te den la gana. Pero si te dicen nada de política y nada de estar gritando de aquí para tu país, eso es así. Por ejemplo, todo el que ha querido, entonces, ¿qué vamos a hacer con los líderes de la Revolución Cubana? O, la República Dominicana. Nosotros lo recibimos. Una pregunta. Sobre la llegada de Camaño a la República Dominicana han habido muchas conjeturas y muchas de ellas es que el PRD estaba directamente ligado en proveer la información a Camaño sobre la situación interna de la República Dominicana y que supuestamente Peña Gómez y Juan Bos estaban en conversaciones con ellos diciendo que había una situación interna en la República Dominicana y que todo lo que se necesitaba era que Camaño llegara para que el pueblo se levantara. ¿Qué tan cierto es eso a partir de la información que usted tuvo? Porque lo que usted dice, a Camaño se le dieron muchísimas oportunidades para que no llegara a la República Dominicana y desde el punto de vista histórico fue un fracaso. ¿Es realmente cierto que se le estaba proveyendo información a Camaño desde la República Dominicana vía el PRD con información falsa sobre la disposición del pueblo dominicano de levantarse en armas si él llegaba? No, no, eso es falso. Eso es falso. Incluso cuando Camaño pelea con Germán Aristi y se produce lo del 12 de enero que Germán Aristi muere Camaño tenía un compromiso con él pero ¿cuáles fueron los emisarios que llegaron? Son gente que son amigas mías pero los emisarios que llegaron ¿qué hicieron? pones en contacto con los servicios de inteligencia fueron a morirse. Por ejemplo los testimonios la avanzada de Camaño fue directamente al DNI. Perdón entonces Claudio perdón no me previste que sé que estás en tu uno. Entonces usted quiere decir que esa gente que quedó viva pues quedaron vivos dos entonces tres cuatro bueno que esos entonces ya habían hecho lo que había que hacer porque uno se pregunta ¿cómo es posible que en medio de ese cruce de fuego hayan quedado vivos independientemente de que evidentemente se dividieron por asuntos de seguridad? ¿Tú sabes quién fue el jefe de seguridad durante el tiempo que a Maño estaba Montearache? El jefe de seguridad esa fue la persona que el presidente Balaguer puso al frente de los le podríamos decir de la represión en los días que Maño estaba en la montaña y cuando por ejemplo la gente dice Balaguer ordenó la muerte de Maño no fue Balaguer fue no Balaguer no ordenó la muerte porque a Balaguer cuando le dijeron oye todos los militares sabían que si le decían a Balaguer que Maño estaba bajo arresto Balaguer iba a salvar su vida tráiganlo porque cuando Balaguer llegó en el año 1965 Balaguer le dieron 72 horas para que fuera porque su mamá estaba enferma y le autorizaron 72 horas y cuando Inver Barrera que no lo quería adentrar se cumplieron las 72 horas Camaño le mandó a decir con Manolín Jiménez no, no venga para la zona constitucionalista o sea el vínculo de Balaguer con Camaño es un vínculo histórico eso no Camaño fue Juan Boni Peñagome nadie porque era que era imposible o sea en la República Dominicana esos grupos por ejemplo en cuando el 14 de junio con Manolo no cuando la invasión del 14 de junio la gente decía lo que andan metido de rojo y negro son comunistas y los alcaldes y todo el mundo vivía chivateando es que no se puede o sea no se puede entonces yo veo todo el mundo llegaron y nadie lo esperó porque que se habla mucho cuando la gente dice ¿cuántas veces? hay una huelga vamos a tumbar Balaguer la huelga del silencio no pero entonces ¿cómo se da este cambio de ese gobierno represivo de los 12 años de Balaguer con ya un gobierno mucho más abierto? ¿cómo se va ese cambio? de los 10 años de los 10 años porque la guerra fría pasó por ejemplo Antonio Guzmán llega y Antonio Guzmán llega suelta los presos políticos hace los viernes los viernes fiestas nosotros yo me acuerdo que Balaguer pasó mucho tiempo en Miami y yo iba cuando yo le expliqué al presidente Antonio Guzmán me mandó a buscar como Linureña y y España Aranita y entonces Balaguer colabore con él y cualquier cosa que usted vea en el ambiente de nosotros contra ese gobierno usted se lo informa todo lo que estaban todo lo que estaban formando grupo porque que la gente en la República Dominicana no se vuelve a producir jamás un golpe de Estado el golpe de Estado se produjo en 1963 porque Juan Bosch pensó que no tenía que destruir la estructura trujillista que existía cuando la estructura trujillista y los cívicos se unieron hasta ahí llegó Juan Bosch pero el culpable fue Juan Bosch porque si Juan Bosch hace destituye a los jefes militares y pone ahora naturalmente el PRD es un partido que es un partido realmente que tiene mala vibra porque 66 7 meses Antonio Guzmán se suicida se suicida por algo ¿se ventiló eso en algún lugar en el que usted estuvo involucrado con el doctor Balaguer ¿se ventiló el por qué se suicida Antonio Guzmán se suicida Jorge Blanco era epiléptico era epiléptico entonces Sela su esposa andaba 24-7 con el con la pastilla detrás si tú tienes un hijo y tú lo miras a los ojos todos los días si le da dolor de cabeza tú sabes cuándo le da entonces ella tenía que estar entonces ya después que Jorge Blanco gana ellos van a visitar a Antonio Guzmán en el palacio Antonio Guzmán le dice tú y yo solo entonces Sela le dice de todo a Antonio Guzmán corrupción entonces comienzan le mencionan a la a la a la actual embajadora de Washington a la hija Sona Guzmán entonces se deprime se deprime se deprime se deprime se deprime nadie estando su yerno en el palacio estando su hija en el palacio no le brindaron la atención que le brindaba doña Sela a Jorge Blanco porque ellos tenían que acompañar a Antonio Guzmán durante esos días lo dejaron solo entonces se acuerdan que tomaban una depresión se dio un tiro pero se ha vinculado siempre como usted dice la hija doña Sonia que es la embajadora ahora con eso pero que tanto tuvo ella que ver en eso con sus acciones ella todo fue calumnia porque comenzaron a decir que Agrippino Núñez iba a ocupar el hotel Lina pero eso era falso y entonces comenzaron a vincularla a los servicios de inteligencia los servicios de inteligencia hacen cosas pero lo que ahora se llama face nuke face nuke ahora se llama face nuke los servicios de inteligencia tenían mecanismos rudimentarios pero hacían daño o sea tiraban un rumor y detrás del rumor se inventaban unas pruebas y esas pruebas porque es que por ejemplo yo recibí una información antes de ayer Israel está bombardeando Irán está bombardeando Irán bueno entonces yo bombardeando Irán bueno vamos a ver entonces leo Irán dice que tumbó todos los drones Irán dice que que son informaciones que se manipulan de una forma tal que la gente por ejemplo la cree por ejemplo a mí me gustaría don Claudio usted durante algún tiempo de con Joaquín Balaguer fue como asesor de la dirección de de narcóticos de la DNCD de la DNCD y trabajé también en el DNI exactamente dos servicios y fui asistente del jefe de la policía exacto es decir usted está vinculado a lo que son las instituciones castrencias de la República Dominicana sabe cuáles en ese interín cuando usted formó parte que era su asesor cómo era el pandillaje en estas instituciones porque ahora tú ves que lamentablemente los miembros de esas instituciones casi siempre o es lo que se ventila pues a veces algunos son capaces hasta de dirigir lo que se da en los barrios cuál era el nivel de seguridad en este momento y cómo usted hace el pareo realmente tiene futuro tiene futuro las fuerzas armadas de la República Dominicana especialmente la policía nacional para reivindicar y hacer un mejor trabajo o a lo largo de toda la historia nos vamos a quedar con eso cuál es su experiencia en ese sentido nosotros somos un país presidencialista Joaquín Balaguer era un presidente ciego y con problemas de movilidad pero la dirección nacional de control de drogas estaba bajo su control la policía estaba bajo su control la fuerza armada estaba bajo su control con el jefe de la policía lo recibía todos los días porque la policía tiene presencia nacional a los militares al secretario de fuerza armada al DNI y todos los meses hay una reunión con todos los comandantes del país los presidentes que llegaron después de Balaguer no hacen eso entonces la policía hace lo que le da la gana el ejército hace lo que le da la gana porque los informes llegan tarde al presidente nosotros todavía no estamos en capacidad de dejar todo a la libre por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo hablé con León León el hijo es que habla mucho digo Balaguer duraba tres minutos dígame el informe dígame el informe tenía que informarle si se fue la luz llegó la luz entonces hábleme de la escuela presidente de la escuela le quitaba el contrato a quien lo tuviera y Balaguer no usted era ministra de educación y a las once de la mañana el DNI estaba en todos los restaurantes del país llame a la ministra de educación está en el Vesubio con alguna delegación internacional no está en el Vesubio comiendo comiendo a cotilla del ministerio llame al chofer entonces el chofer Balaguer destituyó un jefe de la policía en 28 días Balaguer nombró aquí que ante un secretario técnico y lo quitó a los seis meses ahora los funcionarios no tienen temor tiene que violar a una tiene que hacer un escándalo para destituirlo pero cuando Balaguer nadie estaba seguro entonces ese ese temor a perder el empleo era por ejemplo DNCD hay un cargamento de droga que va a entrar la D informó había que informarse de la Balaguer y Balaguer decía hágalo quiénes están implicados fulano 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 me voy a reunir con fulano por ejemplo nadie ningún delincuente se reunía con Balaguer averíguenme quién es entonces después que tú le averiguabas y aparte de eso Balaguer tenía que Balaguer iba a los pueblos es decir ahora no están funcionando los servicios de inteligencia de la República porque es que el presidente tiene que controlarlo si el presidente no lo controla se anarquiza la situación por ejemplo tú dices la delincuencia oh cuántos puntos de droga hay en el país y en los pueblos saben dónde está la policía la policía lo sabe la policía lo sabe para que usted sepa si el problema es la policía lo sabe ahora qué es lo que hay que determinar cuando la droga entra al país quién la entra y quién cobra los narcotraficantes no pagan en dinero pagan en naturaleza a usted le dan un furgón de cocaína y se pudre frente a su casa tú no sabes qué hacer con eso entonces lo que están vinculados dicen no pero con esto o sea quiénes vaquean son los que suministran la droga a los puntos de droga ahora cuando la droga llega a los puntos de cuánto más hay para mí entonces es una cadena así de interés ahí está la delincuencia la otra delincuencia del juego es un desastre pero también no podemos dejarlo ir no podemos dejarlo ir porque también usted estuvo vinculado en una misión en Haití y la situación actual que está viviendo Haití vimos cómo los diplomáticos de la Bahama tuvieron que ser sacados y llegados a la República Dominicana que están ahí cómo usted ve ese panorama por mal manejo del presidente Luis Abinader siempre oigan lo que le voy a decir siempre ustedes saben quién fue que logró que Balaguer saliera de New Orleans cuando Balaguer lo Balaguer fue a Puerto Rico en Puerto Rico no lo querían lo mandaron para New Orleans en New Orleans estaba muy mal entonces Irving Davidson Irving Davidson que era un lobista lo llamó François Duvalier y le dice mira Balaguer es un hombre honorable saca lo de ahí y Balaguer lo mandaron pero no yo tengo así tú no hay pero quién fue que hizo la gestión François Duvalier es decir hay una relación estrecha históricamente entre República Dominicana por ejemplo tú dices ¿qué hace Canadá con Haití? cada vez que hay graduación nosotros no puede haber una solución en Haití sin la colaboración de la República Dominicana eso el presidente Luis Abinader tiene que saberlo pero cuál es la colaboración eso de que se van a hacer de que centros refugiados eso es mentira si son bandas que están en Haití si la República Dominicana no colabora se mete en la República Dominicana y vuelven entonces ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? lo que se llama comunidad internacional lo que quiere que la República Dominicana colabore en ese proceso hay un libro de Bernardo Vega la Dolosa la Dolosa Elecciones de 1994 que explica cuando los cuando Clinton estableció un embargo sobre Haití y que decía Balaguer el hambre no espera porque es que nosotros somos una isla y si somos una isla nosotros no podemos tirar a los haitianos al mar ni ellos a nosotros estamos obligados no a convivir como dice Pelegrín en guerra es pacíficamente claro que sí porque por encima de todas las cosas somos seres humanos bueno nosotros queremos agradecer la participación es que yo quiero saber últimamente ya si Balaguer era el partido reformista y si se llevó su partido reformista Balaguer cuando desapareció se lo llevó se lo llevó se lo llevó entonces entonces usted realmente entonces yo soy déjame decirte yo soy aliado del PELID y ahora yo estoy haciendo campaña por Abel Martínez ya bueno queremos agradecer y muy ilustrativa esta conversación usted ha escrito memorias no mucha gente me dice que que comience pero yo estoy haciendo apuntes estoy haciendo apuntes apúnteme ahí para ser de los primeros de comprar el libro sobre todo Claudio nosotros queremos agradecer sobre todo esto y de verdad seguir compartiendo con los amigos y las amigas todas estas memorias que usted tiene sobre y la vivencia que usted tuvo con Joaquín Balaguer ex presidente de la república lo mejor que ha tenido el país sobre todo eso hay algunos temas que se quedan lo mejor era Trujillo Balaguer Leonel y Danilo Medina han sido los mejores presidentes que ha tenido el país es la verdad bueno ahora cuando tú dices tenemos que invitar para que sigamos discutiendo sobre esos temas corrupción el presupuesto de Balaguer era de 150 millones y nosotros salimos por ladrones del gobierno todos salen por corrupción ya bueno Claudio gracias por habernos acompañado en esta mañana de Levántate New York de la invitación abierta para que sigamos compartiendo estos temas y sobre todo estas memorias que usted tiene conocimiento hay temas que en el caso muy personal me gustaría pero eso es para otra pregunta para otro programa que es lo que tiene que ver según lo que usted dice el que queda vivo tiene que ver con el asunto porque quedó vivo en el caso por ejemplo de Inver Barrera me gustaría pero ya eso de verdad ahora no tenemos tiempo pero si me gustaría para otra siguiente exactamente es decir como algunos quedan vivos en medio de la trama entonces al final son son exaltados y me gustaría eso pero vuelvo y les repito para otra ocasión que usted va a estar aquí con nosotros para seguir hablando sobre todo el caso de Amin es decir muchos casos que se quedan pendientes se quedan en el tintero el caso de Maximiliano Gómez Maximiliano es decir muchos temas pero Claudio el compromiso para que usted nos acompañe para conversar sobre estos temas vamos a la pausa inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York ya volvemos comunicadora locutora presentadora empresaria lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia en caso de chequeo general rayos X fracturas y ahora con servicio de cardiología el centro de urgencias médicas de la 181 y Audubon Alto Manhattan es mi única opción el centro de urgencias médicas en el 521 West de la calle 181 esquina Audubon en el Alto Manhattan está para servirte familia familia su amigo hermano su doctor Yomare Polanco para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora que tenemos que reivindicarla que tenemos que hacerla respetar y debemos comenzar comprando el libro La Cara Rota de la Diáspora sencillo está entre productos el libro físico el libro digital y el audiolibro lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestra plataforma que están todas en el enlace de nuestra website visite nuestra website www.lacararrota.com www.lacararrota.com o llámenos al 848-244-3522 848-244-3522 a precio módico ahora mismo a precio del por mayor visítenos www.lacararrota.com o llámenos 848-244-3522 los esperamos que viva la República Dominicana Jaime Vargas consultor de seguro de la comunidad puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Mary Care y si has sido rechazado por Mary Care Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040 si no estás recibiendo los 170 dólares o no tiene la tarjeta OTC Jaime puede ayudarte a conseguirlo recuerda todos los beneficios te pertenecen y si no lo estás recibiendo llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis llama ahora al 212-923-4040 ¡Gracias!